Hemos demostrado que es posible llevar a las instituciones la voz limpia de las calles, que es posible dejar de plegarse ante la corrección política y que es posible reabrir los debates que querían prohibir. Castilla y León es un ejemplo de que las cosas pueden cambiar. Hemos presentado un plan anticrisis que contempla bajadas radicales de impuestos, ayudas a la natalidad, apoyo al campo y desarrollo de infraestructuras. Además hemos llevado a cabo una rebaja del 50% de las subvenciones a sindicatos y organizaciones patronales, ahorrando más de 20 millones de euros que se destinarán a lo que de verdad importa. Finalmente Castilla y León será la primera región en derogar una ley de memoria histórica que será sustituida por una ley de concordia y reconciliación. Vox se ha consolidado también en Andalucía, donde hemos pasado de ser quinta a tercera fuerza política, gracias a la confianza de medio millón de andaluces a los que no defraudaremos. Seguimos presentando batalla en toda España, especialmente en aquellos lugares donde más amenazada está la libertad, la unidad nacional y la prosperidad. Gracias a Vox, en el Parlamento Vasco se pueden escuchar hoy ideas largo tiempo proscritas por los separatistas. En Cataluña seguimos siendo, como primera fuerza política nacional, la referencia para todos los que creen que otra Cataluña es posible, una que no esté secuestrada por los delirios de los separatistas, ni por las ocurrencias de sus mayordomos de izquierdas. Bueno, pues ahí habéis escuchado a Santiago Abascal, líder de Vox, en el discurso que ha realizado hoy día 25 de julio, el día de Santiago, patrón de España. Y ya nos lo decían en Twitter, mensaje de Santiago Abascal a los españoles en el día de Santiago Apóstol, patrón de España, trabajaremos sin descanso para hacer posible la alternativa, para hacer posible que la España oficial se parezca al fin a la España real. Excelente el discurso realizado hoy por el líder de Vox, dejando bien claro una vez más, por supuesto, cómo Vox es la única alternativa al sectario y nefasto gobierno de Pedro Sánchez y toda su cohorte de bufones que tenemos en Moncloa. Abascal ensalza a Vox como única y verdadera oposición ante un gobierno ajeno a las preocupaciones de los españoles. No solamente es la única alternativa real a las políticas nefastas de la Agenda 2030 que defienden todos los partidos políticos, desde la extrema izquierda de la CUP hasta los progres del Partido Popular, sino que en esta legislatura, como bien has recordado, el líder de Vox que vamos ahora a comentar, han sido la única oposición política en el Congreso, en los tribunales, en la calle y en cualquier escenario en donde se pueda hacer oposición al peor gobierno de la historia que es el que tenemos ahora mismo en Moncloa. La Gaceta de la Iberosfera que se ha hecho eco, por supuesto, de estos mensajes. Trabajaremos sin descanso para hacer posible que la España oficial se parezca a la España real. La verdad es que se parecía mucho al discurso que hace el rey Felipe VI todos los días en Nochebuena, pero bueno, hay una gran diferencia entre el discurso de Santiago Abascal y el del rey. Es que el primero sí que tiene principios, tiene convicciones y sabe perfectamente lo que defiende. El segundo, con el pin de la Agenda Multicolor en la solapa de la Americana, pues no es que le haga un gran favor a la institución que es el jefe del Estado, la jefatura del Estado, la monarquía. Bueno, Santiago Abascal, que ha iniciado su mensaje recordando que es un momento, por supuesto, muy difícil para nuestros compatriotas, aunque se trate de ocultar con propaganda, complicada situación económica por culpa de la inflación, la subida de los precios, paro, precariedad y ese espolio fiscal de las clases medias y populares, también la inseguridad que está aumentando en los barrios despoblación y desindustrialización y hay culpables y, por supuesto, lo es el gobierno de Pedro Sánchez, que estamos viviendo, sin duda, el peor gobierno de la historia. A nivel económico, unos datos terribles, con una inflación que puede perfectamente superar el 10% en el último cuatrimestre de este año 2022, con una también escalada de precios básicos, en este caso de primera necesidad, la cesta de la compra, precios inasumibles también para la energía, con posibles cortes, por supuesto, en el suministro de gas, pero bueno, den gracias a los que han apostado por no tener ningún tipo de soberanía energética y también se está acabando la industria no para documentar la inseguridad en muchísimos barrios de muchísimas ciudades de España, porque todos los partidos políticos, salvo Vox, defienden esa apertura de fronteras radical con todos los problemas de delincuencia y convivencia, que eso evidentemente ocasiona y también una clara despoblación y un claro invierno demográfico. Sabemos todos perfectamente cuáles son los problemas que tiene España, creo que es fácil identificarlos, junto con ese espolio fiscal que también hacía referencia, Santiago Abascal, con la ruina absoluta que se busca a los autónomos, a los emprendedores, al sector privado, sabiendo evidentemente cuáles son los problemas que hay en España, hay que ofrecer las mejores soluciones. ¿Qué es lo que pasa? Que solamente hay un partido político que quiere realmente ofrecer soluciones sensatas y de sentido común, como es Vox. El actual gobierno y todos sus socios, etarras y golpistas, lo único que quieren hacer es recrudecer los problemas que tenemos, pero cuanto más problemas, más podrán perpetuarse en el poder y el Partido Popular, pues bueno, no sé, cree que puede ofrecer soluciones, pero las soluciones que ofrece están en la Agenda 20 Trinca, por tanto, soluciones contrarias a lo que realmente necesita el pueblo español para poder salir, como digo, de esta grave contracción económica, grave crisis cultural, de valores, social, territorial, que tristemente está azotando España. Más cosas, recordado también, por supuesto, el trabajo que ha realizado Vox en esta legislatura, que el Tribunal Constitucional resolvió gracias a los recursos del partido, esos dos estados de alarma ilegales, también el cierre del Congreso, que el Tribunal Supremo vaya a revisar los indultos a los golpistas y también se ha recurrido a la reforma laboral, esa ley que prohíbe regresar, perdón, frente a los centros abortistas, ese pasaporte discriminatorio que defiende el Partido Popular o la marginación del España en algunas comunidades, incluido Galicia, por cierto, que ahí tenemos al nuevo líder del PP, Feijo, y también la de las menores de Baleares, de hecho, gracias a Vox, viene una comisión de Europa, precisamente a todo ese tema de las menores prostituidas en Baleares. Por lo tanto, una vez más, Vox demostrando que, por supuesto, es la única oposición desde un punto de vista, bueno, pues jurídico en este caso o acudir a los tribunales, que ya sé que por ahí hay gente que dice, no, es que no hay que judicializar la política, pero de momento, y solamente de momento, el poder judicial es uno de los tres poderes del Estado, digo de momento, mientras no tengamos una clara dictadura comunista con Pedro Sánchez, por eso digo de momento, hay una cosa que se llama poder judicial, aunque Pedro Sánchez quiere asaltarlo al 100%, ¿no? Pero bueno, como de momento hay una cosa por ahí que se llama poder judicial, pues por supuesto hay que utilizarlo, ya que es uno de los tres poderes del Estado y Vox, por supuesto, lo ha hecho y muy bien, esos recursos de inconstitucionalidad, no lo olvidemos, se ha podido interponer gracias a tener más de 50 diputados, por eso 52 diputados de Vox han hecho mucha más oposición que 89 diputados del Partido Popular, que no ha servido absolutamente para nada, porque el Partido Popular no ha recurrido nada, absolutamente nada, esa es la nefasta oposición del Partido Popular, callarse y bajarse los pantalones para que la izquierda no le llame fachas ante el mayor atropello de libertades que hemos sufrido en España estos últimos años por culpa del peor gobierno de la historia como es el de Pedro Sánchez, pues ha estado Vox defendiendo nuestros derechos y nuestras libertades, el único, y espero que la gente sea muy consciente cuando vaya a votar en las próximas elecciones generales, sepa lo que defendía el Partido Popular, lo que defiende el Partido Popular y lo que defiende su líder, el señor fijó en muchas materias que Vox ha recurrido y lo que realmente defiende Vox los únicos que también da la batalla cultural. Bueno, también ha destacado que hay dos nuevas normas diverticidas, por supuesto, la ley trans y esa ley de desmemoria histórica o de farsa histórica y que por supuesto primero se va a recurrir y después se derogará cuando los españoles le den la mayoría suficiente, leyes totalitarias que implican el avance del marxismo cultural y esta basura ideológica como es la ideología WOC que por supuesto el Partido Popular no va a derogar sino que va a aceptar y va a tragar. Bueno, también el éxito de Vox por supuesto en Castilla y León y también por supuesto en Andalucía pero en Castilla y León esa bajada de impuestos, ayudas a la natalidad, apoyar al campo, 50% menos a las subvenciones a sindicatos y a la patronal y también se va a derogar la ley de memoria histórica, habrá una ley de concordia, la ley de violencia intrafamiliar y muchas más cuestiones ideológicas que no me canso de repasar en este canal que ha conseguido Castilla y León gracias a la presencia de Vox en un gobierno aparte también por supuesto de cuestiones económicas por lo tanto claro que se pueden hacer otras políticas claro que se pueden cambiar las cosas ahora bien hay que tener voluntad para hacer otras políticas y voluntad para querer cambiar las cosas y por supuesto el Partido Popular en solitario no va a hacer absolutamente nada ha sido necesario la entrada de Vox en el gobierno de Castilla y León para que como digo cambien cosas a nivel económico y también por supuesto a nivel ideológico después Vox también se ha consolidado en Andalucía y también bueno hay que ensalzar por supuesto o destacar la labor que se hace tanto en Vascongadas como en Cataluña dos de las comunidades más amenazadas o donde más amenaza hay para la libertad sobre todo Vascongadas con el trabajo de Amaya la única procuradora o diputada mejor dicho que tiene Vox en el Parlamento Vaso y también en Cataluña claramente la única alternativa es el separatismo radical y a los nefastos gobiernos radicales e independentistas que hay en dicha región española también a Vascal ha incidido en que solo Vox ha pedido bajar el IVA de los bienes de primera necesidad subir salarios reduciendo cotizaciones sociales terminar ese gasto político superfluo y necesario y también derogar esas leyes del fanatismo verde y del camelo climático y también se han quedado solos exigiendo un control de la inmigración o reformar el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial el órgano de gobierno de dicho Poder Judicial porque el Partido Estalista quiere controlarlo el Partido Popular también por supuesto quiere hacer lo mismo por lo tanto una vez más dejando bien claro que Vox por supuesto es la única oposición política no solamente a este gobierno también al Partido Popular porque todos como bien recuerda Santiago Abascal todos están con la agenda globalista 20 Trinca mientras que todas las propuestas que defiende Vox están en la agenda España programa político adaptado a las necesidades de los españoles que es lo opuesto a esa agenda totalitaria que defienden el resto del arco parlamentario por eso es muy importante saberse diferenciar ser la única alternativa nada de darse las manos ni de pedir manos a otras formaciones políticas porque estamos solos y somos nosotros los que tenemos que construir la alternativa y los que tenemos que trabajar todos, todos los días cada uno en función de sus posibilidades para que este programa para que estas medidas para que estas políticas lleguen lo antes posible a la Moncloa porque es el único partido que las va a aplicar y hay que saber el resto de partidos desde la extrema izquierda de la CUP hasta los progresos del Partido Popular lo que defienden obviamente es un sistema parlamentario si no hay mayoría absoluta habrá que llegar a acuerdos pero eso se verá después de las elecciones pero de cara a una cita electoral hay que saberse diferenciar y ser partido con medidas exclusivas necesarias y sensatas como es en este caso la agenda España también más cosas por ejemplo contra la inmigración ilegal que defienden todos los partidos políticos salvo Vox ese evento celebrado en Canarias el llamado Frontera Sur también el Viva 21 donde se celebró la diversidad de España atacada por un estado autonómico que solo ha traído ruina los reinos de taifas que tenemos en España frente a la diversidad provincial en ese Viva 21 habrá un Viva 22 por supuesto este próximo mes de octubre y también se ha salido a la calle con el sindicato solidaridad contra el encarecimiento de la factura de la luz y del gas apoyar a transportistas ganaderos agricultores y todas las movilizaciones en defensa de la vida contra la cultura de la muerte solidaridad el único sindicato que defiende a los trabajadores el único sindicato que ha estado en la calle contra la ruina y contra la miseria provocada por el gobierno de Pedro Sánchez mientras que UGT y Comisiones Obreras está a los centoyos a las gambones rojos y a los berberechos bueno también en el ámbito internacional por supuesto la cooperación con todo el grupo de conservadores y reformistas europeos defendiendo las naciones libres seguras y soberanas en esa cumbre de Madrid también lo del foro de Madrid a través de la fundación disenso para luchar contra el avance del narco comunismo por toda la iberosfera y un resumen final hemos hecho mucho pero hace falta más sabemos que no es suficiente no puede serlo mientras España siga al borde de la quiebra social económica y nacional por eso quiero despedirme prometiendo que desde Vox seguiremos trabajando solos o con aquellos que se quieran unir a nuestro camino para hacer posible pero una alternativa real real, real y no un simple relemo natural como implicaría el partido popular gracias a la presencia de Vox en el gobierno de Castilla y León aquí en Castilla y León tenemos una alternativa real hay que reproducirlo en toda España porque de verdad este país se va a la deriva completamente social económica territorial no hay valores no hay cultura no hay nada esto es un desastre y todo el mundo tiene que ser muy consciente de lo que implica la dictadura global de la agenda 23 un control de nuestras vidas modificar nuestro modo de vida para poder controlarnos a todos y es importante que todos abran los ojos las sociedades dejen de estar anestesiadas y despierten contra estas nefastas políticas que solamente buscan el empobrecimiento y la ruina de toda la población y de toda la sociedad y de todas las naciones pues nada simplemente hasta aquí este segundo vídeo de lunes 25 de julio como siempre si os hagan presionar el like os podéis suscribir y dejar un comentario en descripción del vídeo twitter y instagram correo de contacto listas de reproducción que pueden ser de vuestro interés y nosotros ya nos vemos estos próximos días semanas con más vídeos aquí en el canal hasta luego y